... ¿Sí? Ah, hola Johan ¿Qué pasa? Que sale la expansión del CK2 el 13 de noviembre No me fastidies Pero... No me lo puedes sacar ya Es que sí, sí Ya sé que va a ser la expansión más bestia del CK2 Desde un montón de tiempo Pero macho Me pillo un poco despistado Y hace mal tiempo en estas fechas Bueno, vale, vale Voy corriendo a grabar los diarios de desarrollo Es que... No se puede, no se puede Siempre me pilláis desprevenidos A luego Johan Pues muy buenas tardes a todos Soy Trax y muy bienvenidos a un vídeo Sobre el Crusader Kings 2 Tenemos efectivamente 10 diarios de desarrollo Por grabar, ¿vale? Pero vamos a empezar viendo el tráiler Y poco a poco pues los iré sacando A ver si junto al Stellaris Vamos poniéndonos al día Así que nada más Vamos a ver el tráiler No sé si está subtitulado Español generado automáticamente Yo creo que va a valer, ¿no? Supongamos Espero que se vea, tío No te muevas ¿Qué dice? Sigue el camino de la rectitud Tío, que no lo oigo Me cago en Ojo que se levanta para pelear A la luz del verdadero dios Que ganarás el coraje Para enfrentarte a las hordas Que nos asolan Y los enemigos caerán ante ti Pues muy bien Expansión puramente de Usbult Así que no me seáis salvacenos Holy Fury Sí señor, tío Qué pedazo de expansión se viene Me cago en la mar Vale Vamos a A echarle un vistazo A los diarios de desarrollo Eh... Eh... Maravilloso Pero bueno Vamos a hablar En primer lugar De una religión Que quizá diga Istrax Quizá No tiene mucho que ver, ¿no? Pero... Pero sí Son características nuevas De la expansión Y vamos a A verlas Eh... En su totalidad Porque bueno Pese a que son Brutalmente enormes La cantidad de contenido Que trae esta expansión Y yo creo que además Van a ser 20 pavos seguramente O sea, creo que es De lejos la expansión Más bestia que han sacado Para este juego, tío O sea Eh... Lo comentaba por Twitter El otro día A nivel de De diarios de desarrollo Solo, ¿vale? Ya es la más larga Del Del CK Con diferencia O sea, llegaría incluso Eh... A superar En breves La cantidad de diarios De desarrollo Que tuvo Estelar y Sijo y 4 Creo que Es un poco exagerado Decir esto en un momento Pero, joder, ¿por qué? Es que Eh... Pero bueno, es así, ¿vale? Y vamos a empezar Hablando de la religión Helénica Voy a ajustar esto Es decir, no te lo has preparado Bueno, voy un poco justo de tiempo Y quería hacer la paridad Del principio Y como hay Donde hay confianza De asco Pues... Os esperéis un momento Vale Y aquí quedemos aquí El Colligium Pontifistium Bueno, en fin Eh... La gran novedad De este diario De desarrollo Por el que empezamos Es que Los helenos La fe helénica El helenismo Va a ser jugable Me está entrando un cío En los pies Un segundo, ¿vale? El helenismo va a ser jugable Entonces Por aquí estamos viendo Pues yo entiendo Un mapa Con la religión helénica Bastante expandida Dice Seamos claros No hay cambios significativos Históricamente en el juego Pero simplemente Holy Fury Va a ofrecer Un par de formas Para que un gobernante Pueda revivir La religión helénica Cuando se cumplan Unos requisitos Estrictos No es algo sencillo De hacer Por supuesto Ya que hacerlo Probablemente hará Que tu personaje Sea pilipendiado Tanto por vasallos Como por vecinos Y causará que tu reino Caiga en una guerra civil Paralizante Así que Bueno Si quieres seguir esta causa Está bien O sea que Vemos que se va a poder Restaurar la fe helénica De la antigua Grecia No sé en qué momento Eso aparecería Efectivamente Pero básicamente Parece que nos va a subir Una guerra civil Bastante tocha Entonces va a ser Quizá difícil De remontar Aquello La primera oportunidad Para restaurar El helenismo Vendrá inmediatamente Después de restaurar El imperio romano Como un gobernante griego O italiano Tu personaje Recibirá un evento Poco después de convertirse En emperador Donde reflexionarás Sobre la introducción De la antigua religión Estatal O sea es volver Al imperio romano Del todo De hecho dice El evento Puede ser posible Que abrazando La religión barbárica Oriental De Cristo El emperador Teodosio Haya debilitado El imperio Y que Conversarle Sería como O sea en respuesta Como que No sería Mejor reintroducir La fe De los La adoración De los antiguos dioses Mi decisión Podría condenar El imperio Una segunda vez A la vez Que intento Salvarlo Es quizá Un arma Un poco De doble filo Hay que tener Extremo Cuidado Esto es un poco Más que Deus Bult Sería un poco Zeus Bult La verdad Me he confundido de imagen Pero bueno No lo tenéis en cuenta En fin Si decides hacerlo Tus vasallos Abrahamicos Supondrán Que te has vuelto Loco Lo cual Bueno Puede tener sentido Y probablemente Se unirán En una gran revuelta Para derrocarte Ten en cuenta Que la derrota Durante esta guerra civil Podría fácilmente Terminar el juego Si tu heredero También es un pagano Como usted El líder De los vasallos rebeldes Se apoderará De todo el imperio Para sí mismo Y se alejará De tu dinastía pagana Por otro lado Si tienes éxito Podrás permanecer En el poder Y algunos de tus vasallos Menos reacios Podrían decidirse Abrazar el helenismo Que abrazar el helenismo Perdón No es una proposición Tan ridícula Después de todo Pone aquí Roma Arde Vemos el coliseo En llamas Y los alrededores Dice Estando al nivel De la reputación Del emperador Hereje El emperador Constantino X Ha ordenado La despiadada Destrucción De la santa sede En un intento De minar Al cristianismo Tras forzar Tras meter en prisión A los sacerdotes cardinales Dentro de sus propias iglesias Los soldados griegos Han quemado Los edificios Este acto abominable Es ciertamente Retorcido Y destruirá Destruirá la autoridad De la iglesia católica En los siglos venideros Galileo Los galileos Serán los Los que ardan Esta vez No lo he traducido Muy bien Seguramente Pero bueno Si bien esto no está Totalmente relacionado Con la restauración helénica También me gustaría Hablar de algunas Otras ediciones Que se han Que han aparecido En la cadena de eventos Del renacimiento Del antiguo Imperio romano En primer lugar Recuerdas como El papa Tiende a llenar Roma Con las posesiones De la iglesia Bueno pues ya no te preocupes Ahora después de restaurar El imperio Y siempre que Roma Tenga dos o más Posesiones del templo Su gobernante Tendrá la oportunidad De emular a Nerón Y limpiar un poco El lugar Madre de Dios Esto podría dañar Seriamente La autoridad moral católica Y los campesinos locales Podrían enfadarse Mucho al respecto Pero al final del día No vale la pena Llenar estos espacios vacíos Pues eso parece Aquí una imagen Del renacimiento romano Esto pinta bien La verdad Bastante Bastante Gevi este diario Desarrollo Una segunda característica Nueva que podrías disfrutar Es la decisión Del renacimiento romano Que estará disponible Después de Gobernar el imperio restaurado Durante algunos años Siempre que hayas Trasladado la capital A Roma Permanezcas En la cultura griega Italiana Y esta sea Cristiana O helénica Esta decisión Permitirá al gobernante Reintroducir la cultura romana En el imperio En un nivel práctico Esto permitirá Que tu reino Se vuelva más homogéneo Ya que las provincias Y los gobernantes Que pertenecen A cualquier cultura latina Serán muy susceptibles De cambiar A la nueva Si usted es helénico También podrás Tendrás la oportunidad De cambiar a ambos La cultura Y la religión Al abrazar El nuevo renacimiento Es un juego de rol Tus personajes Recibirán Togas Y vestidos elegantes Para vestir Que guapo Tío O sea Es totalmente Restaurar La cultura romana Vamos Mola un montón Esta imagen Del Vintude Classics A ver Forty five Ok Si como que Te sumes En los clásicos Como que vuelves A los clásicos Ahora volvamos Al helenismo Propiamente dicho Como hemos dicho antes Hay una segunda forma Para que un gobernante Restaure la religión Muerta Si quiere conquistar Si conquistar Tu Europa Occidental Es una molestia Para ti Si eres cristiano O cultura griega O italiana Y tu capital Está ubicada En el sur de Europa Controlas totalmente Uno de los sitios Santos helénicos Que son Tesalónica Atenas Roma Alejandra Alejandría Perdón O Avidos Y estás interesando En asuntos académicos O si estás loco Tendrás acceso A una nueva decisión Profundizar En los clásicos Si tomar esta decisión Esta permitirá Que tu personaje Atraviese una breve Cadena de eventos Durante los cuales Podría enamorarse De la metodología helénica Y decidir Convertirse secretamente En ella Y comenzar Su propia sociedad De helénic Su sociedad helénica ¿No? En plan Con el D.C.D. Monks and Mystics Sintiendo Todo lo que desees Hacer después de esto Para la religión Dependerá de ti Esto Esto es lo que Concierne A resucitar El helenismo Pero que es la religión En sí Te complacerá Saber que ya no es Una carcasa vacía Y ahora Y ahora tiene su propia Mecánica Y su propio sabor Maravilloso A ver Esto es un evento Creo Claro es que Otros lo veis grande En la pantalla Pero yo tengo que Hacer un zoom Que flipas En primer lugar La religión Ya no está Prereformada Puedes hacer uso De una nueva función De reforma pagana Como cualquier otra Forma de paganismo En cuanto a Cómo comienza la religión El helenismo Es ahora Estrictamente Monógamo Y no tiene acceso A la subyugación Pagana Por otro lado Todos los eventos Romanos y bizantinos Previamente restringidos A los cristianos Estarán disponibles Para los gobernantes helénicos Es decir Carreras de carros Reconquistas imperiales Etcétera Además el helenismo Comienza a tener Por defecto Los efectos De las doctrinas En la astronomía Y la astrología Además de tener Acceso a un nuevo Y única mecánica La dedicación Del templo Como gobernante helénico Podrás dedicar Cualquier tenencia De templo Dentro de tu reino A una de las doce Principales deidades De tu panteón Si lo haces Le darás un impulso Temporal a su gobernante Y activarás Un edificio especial Que otorga Una bonificación Permanente A la provincia Estos santuarios Dedicados Son permanentes Simplemente Se vuelven inactivos Cuando están Bajo un gobernante De una religión Diferente El tipo de impulso Que otorgan Está naturalmente Vinculado al dios Al que están Dedicados Y esto no sé Si son vacantes En los bosques O vacanales En cualquier caso Ambas me suenan Bastante romanas Eso no Parece un poco Fiesta pagana ¿No? Finalmente El helenismo Tiene algunas sociedades Nuevas Aunque alguna La mayoría de ellas Como la religión Tendrán que ser Recreadas Por un poderoso Gobernante Antes de activarse Además de tener Acceso inmediato A los herméticos Los helénicos Pueden formar Los estoicos Yeah Los vacantes Que son una sociedad Satanista Y los estoicos Son monásticos Y los campeones Olímpicos Que son Una hermandad De guerreros Aparte de su perspectiva Los estoicos Y los vacantes Trabajan exactamente Como sus Contrapartes cristianas Con la única excepción De que el poder De conversión De los estoicos De rango 4 Convertiría Una provincia Culturalmente En lugar De religiosamente Madre mía Vale Y esto era El diario Desarrollo Relativo A los A la fe helénica O sea Digo Cuando lo vi Lo de Zeus Vult Y tal Digo Esto suena un poco Como de coña O sea Simplemente meterán Un par De detalles Y Y pista O sea No creía que fuesen A currárselo En plan Tanto Sabéis Y parece que es Una religión Con todas las de la ley O sea Bastante Bastante bestia Vamos al siguiente Que si no me equivoco Habla de Larga vida Al rey No se si son Coronaciones Pero bueno Lo vamos a ver ahora Voy a poneros La imagen de fondo Ahí va Vale Estamos viendo Al rey Felipe de Francia Hoy dejaremos De lado a los paganos Regresaremos Con los viejos Católicos Y exploraremos Una de las nuevas Características Que vienen con ellos Las ceremonias De coronación No se porque Tengo la sensación De haber tratado Esto ya Pero bueno En esta expansión Tener éxito En el trono De un reino O un imperio Católico No será simplemente Una cuestión De obtener El título En sí El nuevo gobernante Deberá organizar Una ceremonia De coronación Y ser reconocido Como legítimo O por un miembro Notable De la iglesia Católica Si un gobernante Católico No logra ser Coronado Oficialmente Verá como su popularidad Se desvanece lentamente Cada año A medida que Sus vasallos Se vuelven cada vez Más inquietos Bajo lo que perciben Como un rey Ilegítimo Es decir Que ahora Podemos Tener ceremonias De coronación E invitar A un miembro importante De la iglesia Católica Que nos las haga La coronación Se divide en dos fases Preparación Y ceremonia Durante la preparación El gobernante Decidirá A quien desea Que coronen Cumplirá con las demandas De la iglesia E invertirá dinero Para organizar La ceremonia En la segunda fase El gobernante Será el anfitrión De la ceremonia Interactuando Con los invitados Y en última instancia Recibiendo su corona Cuando organizas Una ceremonia El rey católico Puede elegir Entre tres opciones Posibles Cuando se trata De tres sacerdotes Oficiantes Puede ser coronado Por un vasallo Teocrático De estatus Bajo Dentro del reino Por un vasallo Teocrático Poderoso Dentro del reino Como un cardenal O antipapa O un príncipe obispo O por el propio papo Los emperadores católicos Que no promulguen La sucesión De la investidura libre Por otra parte Estarán limitados Solo al papa Aunque ser coronado Por un obispo local Es bastante menos prestigioso También es mucho más barato Ya que los miembros De mayor rango En la iglesia Serán propensos A realizar solicitudes Extravagantes Especialmente Si no les gusta El gobernante Que les pide Que ofreza Que oficie Su coronación Tiene sentido ¿No? Es decir Si queremos que venga El papa Y no le caemos bien Pues nos pedirá Más dinero Las solicitudes Pueden variar mucho Especialmente Cuando se trata Del papa El santo padre Puede pedirle Que cambie Las leyes De investidura De su reino Libre una guerra Contra un gobernante Excomulgado En nombre del papado O restaure Algunas de las provincias Del centro de Italia A la santa sede Asegúrese De tener buenas relaciones Con el papa Antes de solicitar Una coronación Si resulta Una oferta Si quiere recibir Una oferta Más notable Una vez Se hayan cumplido Las demandas De su sacerdote elegido Podrás emplear Un presupuesto Para la ceremonia Que determinará El tipo de coronación Que vas a recibir El tipo de eventos De sabor relacionado De detalles Y tal Y el número De invitados Que participarán En ella Una coronación Extravagante Es un evento Prestigioso Al que están limitados Todos los vasallos Cortesanos O incluso gobernantes Cristianos vecinos Una coronación Aislada Es una fiesta privada A la que solo tendrá Acceso el consejo Estamos viendo En el evento Como interactuamos Con el papa Finalmente sucede La coronación Del rey Felipe Vamos allá Y aquí tenemos El evento Una vez que la ceremonia Ya ha concluido El personaje Recibirá Un rasgo específico Vinculado Con el sacerdote Que lo coronó Así como también Retendrá cualquier Beneficio adicional Otorgado por los eventos Experimentados Durante la fiesta Previa a la coronación Es posible Que hayas notado En las capturas De pantalla Que esta nueva mecánica También afecta A los retratos De los personajes Los reyes católicos Y los emperadores Que no hayan sido coronados Ya no llevarán El sombrero De alto nivel En Holy Fury En su lugar La banda ducal Dejará de usarse Oficialmente Ah, vale Que básicamente Si no te corona Oficialmente Un papa No utilizarán La banda ducal ¿Vale? Si no poses Holy Fury Los reyes católicos Y los emperadores Llevarán el equipo Por defecto Que había previamente ¿Vale? Ahora si nos corona Un... Como debe hacerse ¿No? Digamos Por decirlo así Si tenemos una coronación oficial Recibiremos Una corona propia ¿Vale? Vamos con la siguiente imagen Parece que va a haber Coronas en plan De objetos Lo cual Mola un montonazo Esta no es la única Adición relacionada Con el retrato Holy Fury Traerá al juego Una serie de artefactos De coronas especiales Que serán visibles En los retratos Cuando los personajes Las utilicen La mayoría De estos artefactos Solo se pueden utilizar Cuando el personaje Cumple ciertos requisitos Y a menudo Estarán vinculados A un título específico En lugar de En la dinastía De un personaje Ahí está Coronas malditas Por lo que puedo ver Ahí está Pone Corona maldita De diamante Bastante Bastante Bestia ¿No? Y efectivamente Es que se ve tal cual O sea Gráficamente Vemos que se Que se incluyen Las Las coronas Esto es que Mola un montonazo Tenemos otro ejemplo Mirad Que guapo Esto se llama Corona Susurrante Whispering Crown Están muy chulas Y que Y que se Integren Oficialmente Dentro del juego O sea Oficialmente Quiero decir Que visualmente Hay un arte Para tenerlo Efectivamente Parece que Si no tenéis El DLC Por suerte O por desgracia Se verán Las que haya Por defecto Pero vamos Que si no Compráis este DLC Me parece un poco Que sois un poco Criminales La verdad En fin Vamos a por el siguiente Diario de desarrollo Este es más cortito A ver Tu 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 Uy Vale Por cierto Parece que hay un Grupo oficial De Cruiser Kings Que se llama Pagan Fury Por lo visto Y está en Spotify Así Y tal Así que tendré Que escucharle A ver que tal Bueno Ya hemos cubierto El tema De las líneas Sanguíneas Os acordáis Que lo vimos Y vamos a hablar De las Personalizadas Las que podemos Crear nosotros Hay bastantes Líneas de sangre Personalizadas Que puedes encontrar O fundar Con tu propia Regla Y Por varios Medios diferentes Algunos Se pueden ganar A través de acciones Especiales Como ser una leyenda O ser un héroe De una hermandad De guerreros Otros se pueden Desbloquear Realizando campañas Hazañas Impresionantes Como ser un Asaltante Vikingo Extraordinariamente Dedicado O restaurar Israel Si tu gobernante Tiene un prestigio Muy alto 5000 puntos O más Y es un duque O incluso más Tendrá acceso A la ambición De forjar Una línea Sanguínea Al elegir Esta ambición Se te proporcionarán Varios caminos Para crear tu propia Línea de sangre Personalizada Adaptándola A cualquier Motivo Por el que quieras Que se te recuerde Vale Cada ruta Te llevará A desbloquear Una línea De sangre Diferente Con Distintas Variantes Por ejemplo Seguir la ruta Del asesino Te llevará A obtener Una de las Cuatro Líneas Sanguíneas Relacionadas Con la muerte Además Si persigues Una ruta Más de una ruta Al mismo tiempo Tienes la posibilidad De desbloquear Una línea De sangre Híbrida Con sus propios Beneficios Únicos Que guapo Tío Mola Finalmente Si te demoras Demás En completar Cualquier ruta Inicial Tener la ambición Desencadenará Una cadena De eventos Especiales Que le permitirá Invertir Recursos Y seleccionar De otro grupo De posibles Líneas Sanguíneas Cuya selección Estará Determinada Por las opciones Que realices Durante la propia Cadena De eventos Mola Si señor Vale Creo que Se me ha olvidado Poner una imagen Si Perdonad Quería Tenía que haber Cambiado esta Pero me he debido Confundir I'm sorry Vale Era esta En fin Algunas de estas líneas Sanguíneas Otorgan una bonificación Fija Lo que reduce La probabilidad De que los vasallos Se unen a facciones En tu contra Aumenten tu poder De conspiración O desbloqueen Ciertos edificios Especiales Para tus reinos Los asuntos privados Serán de tus familiares Y vamos con la última Ya digo Un diario de desarrollo Bastante Bastante corto Que nos enseña Que Dice La dinastía De la emperatriz Isabela O Isabel ¿No? Dice Se le adora Por invertir Todo su tiempo El tiempo de su vida Dedicándose A la familia Isabela Ha inmortalizado A su dinastía Como una de las Más prestigiosas De la historia Y hay un evento Aquí que dice Me preocupa Me preocupa Si va a representar Al Si va a representar A nuestra dinastía Su actitud Debería ser impecable ¿No? Y dice Tengo algunas palabras Sobre sus Sobre sus hábitos ¿No? Sobre su forma de ser Que yo entiendo Que lo que va a hacer Es corregirla ¿No? Entonces Líneas de sanguíneas Personalizadas Da la sensación De que si tenemos en cuenta Todos los caminos Que hay Con el Way of life Que son unos Dos caminos Por cada una De las habilidades Unos diez caminos Y parece que aquí Va a haber cuatro Por cada una De las habilidades No, porque por asesinato He dicho que va a haber cuatro No necesariamente Por intriga Entonces vamos a poner Que No sé Que hay ocho Es que puede haber Un montón de De líneas sanguíneas Personalizadas Posibles O sea Pensad que si de asesinato Solo hay cuatro Y luego hay híbridas Encima No sé Pon que va a haber De regencia De familia De marcial De caza No sé Creo que se le se dio Un poco la olla Lo cual Mola un montón O sea Se agradece el currazo ¿No? Vamos el que ha salido A por el que ha salido Hoy Viernes Diecinueve de octubre Dice Buenas Hoy vamos a hablar De una actualización De la calidad de vida De la interfaz El comportamiento De la inteligencia artificial Y un nuevo Tipo de detalles Adicionales Respecto al papado Así como cualquier Jefe religioso Similar Que tenga acceso A estas interacciones Como un sumo sacerdote Pagano Reformado Con la habilidad De jerarcas ¿No? Del liderazgo De los jerarcas ¿No? Que tenga esa religión Dice El parche Que viene con Holy Fury Es decir Continuo Gratuito Colocará Todas las acciones Papales En una lista De iconos De fácil acceso Justo debajo Del retrato De tu cabeza Religiosa En la pantalla De religión Además El comportamiento De estas acciones No ha sido codificado Y está completamente Programado Por lo que el Papa Ahora es mucho más Sensato Cuando decide A quien quiere Excomulgar Y es menos restrictivo Cuando considera La posibilidad De otorgar Un casus belli De invasión A un gobernante Ambicioso Más importante Aún Los jugadores Ahora pueden ver Exactamente Por qué su jefe Religioso Le está negando Una solicitud La propia lógica De la inteligencia Artificial Se ha ampliado Considerablemente Y se ha adaptado A las distintas Acciones Vamos que vamos a ver Exactamente Por qué nos dice El Papa Que no nos quiere Divorciar A Nuestra Señora Bastante Bastante Buena noticia ¿Y por qué no he Cambiado yo la imagen? Porque estoy Tonto perdido Bueno Esta era la imagen Que se tenía que ver En ese momento La estoy liando Bastante con las imágenes Pero bueno Me vais a perdonar Vale En fin Tener un Papa Vasallo Ya no garantiza Que todas sus demandas Sean aceptadas Automáticamente Y tener un Papa Independiente No hará que sea Casi imposible Obtener un favor De él Gracias Estaba muy roto Lo uno Y lo otro Era puto imposible Así que gracias Gracias Paradox Por corregirlo Del Papa Por fin El Papa Tomará en consideración La opinión La piedad Los rasgos Las circunstancias específicas Como por ejemplo Si te quieres divorciar De una esposa Que es infértil Gracias Y la cantidad Y la cantidad De asientos Controlados Por los cardenales Al decir Si aceptar O no La soliditud De un gobernante Los costos De piedad Por estas Interacciones También se han Equilibrado Y vinculado Al nivel De gobernante Haciéndolos Más accesibles Para los gobernantes De bajo rango Y más costosos Para los reyes Y emperadores No he puesto música Bueno La interacción De la solitud De reclamaciones Ha recibido Una nueva interfaz Especial Para que sea Más intuitiva Y accesible Para los jugadores En lugar De tener que buscar Directamente El título Sobre el que Debes hacer Una reclamación Puedes utilizar El nuevo botón En la vista Religiosa Para obtener Una lista De posibles Gobernantes Católicos Que poseen Títulos Para los cuales El Papa Está dispuesto A otorgarte Una reclamación Al hacer Clicks Sobre cualquiera De ellos Se te mostrará Una segunda Ventana Que muestra La lista De todos los títulos Que posee El objetivo Y desde allí Puedes seleccionar El que más Te interese Pues Una forma De simplificar Mucho Y de mejorar La interfaz El hacer Que todo esto Sea más cómodo Porque es que Era un poco Ortopédico Antes Finalmente Si estás Excomulgado La declaración De A ver A ver Cómo se llama Esto La declaración De arrepentimiento Ha sido rehecha Así que Simplemente O sea Que ya no tienes Por qué pagar Simplemente Dinero Al igual Que cuando solicitamos Una coronación El Papa Ahora elegirá Entre varias Posibles demandas Para que el jugador Cumpla A cambio Del levantamiento De la excomunión Las solicitudes Pueden variar Desde una demostración De constricción Que causará La pérdida De prestigio Hasta cambiar Leyes En el reino O entregar Uno de tus hijos A la iglesia Además Hay un bonus De ropa Para los cardenales Para antes De 1275 Creo A ver Aquí los tenemos Distintas ropas Para los cardenales Antes de 1245 Y a partir De 1245 Pues Brutal No sé Esta expansión Insisto Va camino De ser La mejor Del cruiser kings 2 Con mucha diferencia Nos quedan De ver Unos cuantos Diarios de desarrollo Nos quedan Las hermandades De guerreros Nos queda El mundo aleatorio Y el mundo destruido Nos quedan Nuevos rasgos De tratar Algo de relaciones Creo Nuevos eventos De campo de batalla Y duelos Y hablar sobre Los santos En principio Lo podemos cubrir En un par de vídeos Más Pues Si todo va bien Este fin de semana Cada día tendréis Los que quedan Del Stellaris Y del CK Así que nada Espero ponerme al día Con esto Nada más chicos Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao